Oigan, cuando ustedes van a pensar, ¿eh? ¿Eso es él? Aquí como vamos, ¿sí que va? ¿Quién va a quedar? ¿Quién? ¿Quién va a quedar? Papel, tijera, una, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eso! ¿Verdad? Viene aquí, me dice a nuestro amigo. Yo, yo por bien, ya voy a hablar. No, no, es una muchacha. Yo sabía que no hay un asunto de nosotros, es una muchacha. De verdad que tiene un vestido muy particular. Y lo van a ustedes a disfrutar en casita. ¿Dónde, vecino, dónde somos vos, profesor? Bueno, yo soy vecino de Guadalupe. ¿Cuántos son de esa casa, no? ¿En esas zonas? ¿Somos de Guadalupe? Guadalupe, sí. Oiga, ¿qué país? Oiga, Guadalupe, qué lindo lugar. ¿Usted conoce Guadalupe? Conozco Guadalupe y me gusta mucho. Bueno, platico Guadalupe para ir a bailar, pero no voy a decir nombre porque lo voy a hacer para acá. ¿Usted conoce el lugar? Es una chicharronera que queda en nuestro... Chicharronera Guadalupe, porque se sienta el nombre. ¿Casa mía? ¿Casa mía? ¿Ah? ¿La pista va a llenar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted qué es? ¿Santaricista, liguista? ¿Liguista, claro? ¿Liguista? Por razón yo luego la cara de sufrir, igual que no. ¿Inteveniente, no? Ah, sí, eso sí me da un poquito sufrir, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sufruir una mala? ¿Ocho clásicos volvieron a ganar aquí? Mira, ahí está el ruido, ¿no? Para que yo siga sufriendo. ¿Cómo se puede ser al final? Oiga, ¿y qué? ¿Cómo va a sacar a la carrera? ¿Cómo van a sus contrataciones? Ahí vamos, por fincha, gracias a Dios. Ahí poco a poco llena de eventos. Y tiene a todos sus amigos ahora a meterse al canal de YouTube, El Cuarto Regalón, donde van a estar sus videos clase A. Buenísimo, claro, pues sí, todos invitamos a El Cuarto Regalón. Con los videos, ahí estoy yo y también hay muchos artistas invitados, ¿verdad? Ajá, dígame, ¿cuál me encantan de primero? Vamos a empezar con un tema de ese libre, que se llama Matela y las ganas. ¿Usted tiene ganas? No, no, por eso no. ¿Viste, mami? Dice, Matela y las ganas. Ah, ¿quiere Matela y las ganas? Oye, es un placer, Marcel, ¿quiere Matela y las ganas? Tengo ganas de hacer el amor con alguien. ¿Dica la canción? Sí, ¿a alguien la canción? No, a mí me gusta que maten las ganas, eso es que me gusta matar las ganas. Tranquila, que se mande, esta noche no pasa. No pasa. Quiero que esta noche usted me haga el amor, y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me propongo amor a sus vidas y nunca de ellos tendramos de nada Me propongo amor a sus vidas, las dudas se ven y quedan en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fáciles serán en la roya estampada Yo ya estoy digno, es madre, perdimos, adiós mi poder Matemos las ganas ¡Hey! 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 ¿Hey! ents Cheers! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!